Bueno compañeras, compañeros, muchas gracias por los aplausos, por el recibimiento, muchas gracias por encontrarse esta noche todos acá reunidos en esto que le pusimos el título de cierre de campaña. En realidad es que ya empezamos a vivir la fiesta de los trabajadores con la capacidad absoluta de resolver nuestros problemas con una elección contra viento y marea, contra todas las institucionalidades que nos quieren hacer creer que es lo necesario y acá estamos demostrando que lo necesario es esto, lo necesario es que nos encontremos en la calle, en la lucha codo a codo. Hoy lo empezamos y seguramente lo vamos a terminar el 29 como corresponde con las urnas llenas, demostrándole, como decía el compañero Chile, que el poder no lo da el gobierno y mucho menos el Ministerio de Trabajo y ni siquiera hablamos de el gobierno, hablamos de los gobiernos, porque acá estamos ante una elección nacional donde se eligen autoridades de la central en todas las provincias, en todas las regiones y por suerte en capital por primera vez elegimos conducciones en las regionales para estar mucho más cerca del conflicto, codo a codo con nuestros ciudadanos, con nuestros compañeros en los barrios resolviendo los problemas de los trabajadores en el lugar que se establezcan, que hoy por hoy es en el territorio. Así que compañeros, yo con mucho orgullo de haber sido propuesto por muchas organizaciones, yo que vengo de una organización que está creciendo, que es bastante nueva en la central, como es el sindicato de bancarios en la central, no sin haber explorado todas las alternativas y logramos fundar el sindicato. Y esto es la central, la generosidad de las instituciones, de los sindicatos grandes que han resuelto dar generosamente los lugares de conducción para dejar determinadas las políticas que se resuelven en la discusión continua, en los congresos de la central, como fue el congreso del 2011 en Mar del Plata, donde Pablo Michelli nos propuso ir por una central de 4 millones y un millón de delegados. Y obviamente que todo este tramo y todo este proyecto no lo dejamos de pensar nunca y llegamos hoy a construir una nueva conducción, nueva conducción, pero con continuidad absoluta del proyecto político que tanto Pablo Michelli en Nacional ni Carlos Chile en Capital han sabido llevar adelante para demostrar que los trabajadores estamos en capacidad de organizarnos y estar cara a cara y no dependemos ni de ningún gobierno, ni de ningún partido, ni de los patrones para decir que el 29 vamos a votar masivamente en las urnas y refrendar la continuidad del compañero Pablo Michelli en la Nacional para demostrar que todo el esfuerzo que se hizo, el coraje de esa conducción nacional que nos llevó a muchas discusiones, no pocas, muchas discusiones, pero que subimos resolverla entre los trabajadores y acá nos encuentra de cara a una elección que refrenda esa lucha, esa continuidad, esas políticas necesarias para organizar a la clase, definiendo muy claramente la característica de central anticapitalista, antiimperialista y de corte totalmente clasista como corresponde en camino al socialismo, como dijo Carlos Chile. Así que compañeros, la verdad una alegría, un orgullo, un honor y espero llevarlo adelante como corresponde. Obviamente que es una responsabilidad individual. La verdad que hemos construido un equipo de trabajo con todos estos compañeros y compañeras que me acompañan, que en realidad no me acompañan. Yo creo que yo los acompaño a ellos porque ellos han demostrado en el tiempo que tienen la capacidad suficiente y el coraje de llevar adelante las políticas que emanan de ustedes, de los trabajadores que nos respaldan todos los días. Así que compañeros, para no extendernos mucho, para terminar con una fiesta como corresponde, que tengamos hoy, planeamos que esto no sea solamente un acto discursivo, sino que sea una fiesta que se pueda comer, tomar, compartir charlas, compartir esto, un poco de música y bailar. Los convoco a todos al 29 a llenar las urnas de voto lo suficiente para demostrarle a estos gobiernos capitalistas que estamos dispuestos a organizarlo y a dar la batalla en la calle todos los días si hace falta. Gracias compañeros y a votar todos el 29. Gracias. 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 Gracias.